Pues obviamente hay contratos subconscientes que se tiene a veces por linaje, por familia, ¿no? Resulta que ha habido divorcio presente a través de las generaciones. ¿Hay algo de eso, Vas? ¿Entraste de pronto también en ese tema de mi madre se divorció a mi padre? O sea, esto de pronto, ¿hay algo ahí que nos está manejando en el trasfondo, en el background, como dicen, que puede arruinar un matrimonio? Muchísimas cosas, porque todos nosotros no somos generación espontánea. Yo no nací pensando y actuando como soy hoy. Yo tengo una historia, tengo un pasado de fallas y un pasado de éxito. En el fondo de nuestra mente, en nuestro subconsciente, está actuando y muy, muy fuerte. Y todo lo que vemos en nuestra pareja, desde el primer día, para reencontrar a nuestros padres o a la gente que nos crió. ¡Gracias!